Estamos volando para los precios de la Carolina ¡Uuuh! La Carolina, ¿cómo vas? La mejor experiencia ¡Chévere! ¿Puedes ver eso ahí? ¿Puedes verlo? ¡Puedes verlo! ¡Uy, qué bien eso! ¡Puedes verlo! Ya tenemos una gran cantidad de cuadros ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Eso lo tiene que hacer todo el mundo! Aquí en el Valle del Cauca ¡Fascinada con el Valle! ¡Puedes verlo! ¡Adiós!